¿Qué es el síndrome de Geyer? Se trata de una enfermedad caracterizada por la aparición tardía de ciertos retrasos en el desarrollo del lenguaje, las habilidades motrices y la función social. Es una enfermedad muy rara, ya que tiene una tendencia regresiva. Los niños comienzan a perder ciertos conocimientos que ya habían adquirido durante sus primeros años de vida. Por lo que, por lo general la enfermedad no se suele detectar hasta los 2 o 3 años de edad. Igualmente, suele afectar más a niños que a niñas. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!